Uno de los puntos más polémicos de la sesión plenaria ha sido la moción presentada por el equipo de gobierno sobre las licencias de taxi. Tras un acalorado debate entre gobierno y oposición, se ha aprobado instar a la Junta de Andalucía a dar una respuesta sobre si la población flotante de Benalmádena puede repercutir o no en la concesión de nuevas licencias. A pesar de las aclaraciones iniciales basadas en datos estadísticos del concejal de Izquierda Unida Salvador Rodríguez, los grupos de la oposición no han dado su visto bueno a la idea del equipo de gobierno de ampliar el número de licencias de taxi, iniciativa con la que se pretende hacer frente al incremento poblacional que sufre el municipio en los meses de verano y garantizar el mejor servicio posible a esa denominada población flotante. Tanto vecinos por Benalmádena como Partido Popular han justificado su postura amparándose en la ordenanza existente y en los informes técnicos municipales, documentos que avalan la imposibilidad de conceder nuevas licencias en Benalmádena. Además, ambos grupos han lamentado que no se haya tenido en cuenta la postura ni de oposición ni del colectivo del taxi en su totalidad. Ayer tuve una reunión con determinados miembros representativos del taxi, el cual no sabía nada ni se le habían pedido la opinión al respecto y yo creo que para traer hoy aquí una moción primero hay que consultar con todos y cada uno de los representantes del taxi, no con unos sí y con otros no. Nosotros en ningún momento vamos a estar en contra de que se concedan licencias de taxi, pero que se concedan conforme a ley. Ya indicamos en la comisión que no contábamos con ningún informe técnico que avalara esa posición y simplemente manifestarlo que necesitamos esos informes técnicos, que cuando tengamos los informes técnicos, que cuando se nos haga partícipe de ese conocimiento que ustedes tienen, pues entonces nosotros nos podremos pronunciar con un mayor conocimiento y con una mayor razón. Salvador Rodríguez y el propio alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, han dejado claro que el objetivo de esta moción no es otro que saber si la población flotante puede afectar a la concesión de nuevas licencias de taxi. En este sentido, el primer edil ha señalado que no se tomará ninguna medida hasta recibir una respuesta clara por parte de la Junta de Andalucía. Solamente pedimos, ante unos datos objetivos, instar a la Junta. Eso está dentro de la legalidad. Y para eso, este equipo de gobierno no tiene que reunirse con nadie. Precisamente para tener un dato encima de la mesa que nos diga si podemos dar o no dar licencias, tenemos que tener ese dato. Y para eso instamos a la Junta. El problema es que aquí se ve claramente la miseria política. Entonces, desde este equipo de gobierno trabajamos y por eso traemos esta moción que con unos datos objetivos instar a la Junta que nos diga si podemos o no podemos tener en cuenta la población flotante. Existe una duda razonable que creo que lo mejor cuando dos gremios o dos grupos tienen dudas sobre algo se van a un juzgado. En este caso lo mejor es irlo a una instancia superior que es la Junta de Andalucía y que se pronuncie. Y en base a que se pronuncie, que es simplemente pronunciarse, pues habrá que sentarse patronal y asalariados, si hay voluntad política y negociar. Pero ahora mismo es solo pedir a la Junta que se pronuncie, única y exclusivamente. Y como ese documento lo acabamos de saber hace muy poquito y queremos que la Junta nos lo diga claro, blanco sobre negro, ¿se puede o no se puede en base al reglamento que hay? Pues vamos a pedirle y en la enmienda que yo propongo, que creo que no ha quedado suficientemente clara, expuesta en la moción, es solicitar a la Junta de Andalucía se pronuncie sobre la posibilidad de tener en cuenta población de derechos, población de hechos, población que atender, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo de gobierno se mantendrá a la espera de una respuesta por parte de la Junta de Andalucía en caso de ser favorable se sentarán con todos los agentes para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes.